Saludos y bienvenidos a Por Tierras de la Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda, 107.9 FM. También en Internet, en www.radioageda.com. Por Tierras de la Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos cielos nubosos, la posibilidad de precipitación desciende al 5%. Aún así, el sol le va a costar salir en el día de hoy. Tendremos 7 grados de temperatura mínima, 15 de temperatura máxima y los vientos van a ser del sur de hasta 25 km hora. Mañana tenemos alerta por vientos fuertes, también del sur de hasta 45 km hora. Mañana sí que hay posibilidad de lluvia de hasta un 80%. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 15 grados. Y el domingo, lluvia. Durante toda la jornada, especialmente la primera parte del día, 100% de posibilidad de precipitación y las temperaturas descienden drásticamente. Dos grados de temperatura mínima, 11 de temperatura máxima. Los vientos volverán a ser del sur de hasta 25 km hora. Se mantiene el número de casos activos de COVID-19 en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo, que sigue siendo de 195, como el día anterior. Sigue también en aumento, sin embargo, el número de PCR positivos. De hecho, en 24 horas, de 1.361 PCR positivos se pasa a 1.364, tres más que el día anterior, lo que supone 16 más en 48 horas. En otras zonas básicas de salud de la zona, el número de casos activos es el siguiente. En la zona básica de salud de Robleda, 8. En Fuente Guinaldo, 44. Fuentes de Oñoro, 28. Lumbrales, 26. Aldadávila de la Ribera, 32. Vitibudino, 49. La Fuente de San Esteban, 73. Tamames, 22. Y la Alberca, 6. En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, hay 159 personas con COVID-19 ingresadas en planta y 32 en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde el 1 de marzo de 2020, en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo, han fallecido 299 personas, 100 de ellas a causa del COVID-19. Y hablando del COVID-19, tenemos que hacer aquí un inciso porque ya sabéis que la Junta de Castilla y León anunció que a partir de mañana sábado se van a relajar un poco las medidas que estaban previstas en cuanto a precaución con respecto al COVID-19. El toque de queda es a las 10 de la noche, cierre de establecimientos no esenciales a las 8 de la tarde. Desde el sábado, movilidad entre provincias de Castilla y León, algo que hasta ahora y desde hace más de un mes no podía ser, pues ahora ya se puede, aunque sigue el cierre limitado del límite de nuestra región de Castilla y León. Y también otra cosa que se incorpora es el aforo en los templos de culto, que se permite ya a un tercio de su capacidad. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ya tiene disponible el calendario de recogida de residuos de este año. Se puede pasar a recogerlo por la Casa Consistorial sin necesidad de cita previa. También, si quieres, te lo puedes descargar en tu móvil, tableta u ordenador a través de la página web redciudarodrigo.com. En el calendario se pueden ver dos fotografías de la Puerta del Sol, una antigua de fotopazos y otra de Nuestros Días, realizada por Francisco Vegas. Ambas han sido cedidas altruistamente. La empresa Urbacer, concesionaria del Servicio de Gestión de Residuos, edita este calendario informativo con los días en los que se presta el servicio, así como los de recogida domiciliaria de enseres. Los días verdes no se puede sacar la basura porque al día siguiente no hay recogida. El horario para depositar basura es de 6 de la tarde a 12 de la noche entre el 1 de octubre y el 31 de marzo y de 9 de la noche a 12 de la noche desde el 1 de abril al 30 de septiembre. El calendario señala en amarillo los días de recogida de enseres, que salvo algunas excepciones, suelen ser dos miércoles al mes. Para que les sean recogidos los enseres a domicilio, tienen que llamar al 900-103-007, de atención al ciudadano, o bien al siguiente móvil, 660-359990, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. También puede depositar estos enseres directamente en las instalaciones de Urbacer, lo que se conoce como punto limpio, todos los días de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Urbacer está en la calle Martín Báez, pasando el puente de la estación. Y una cosa más, no hay recogida el 3 de noviembre, festividad de San Martín de Porres. En deportes os comentamos que el Ciudad Rodrigo Club de Fútbol jugará un amistoso el sábado 20 de febrero contra el Villa de Simancas, a las 4 y media de la tarde en Tierras Vallisoletanas. Este partido podrá verse in situ hasta completar un 33% del aforo del campo que se llama Los Pinos. Se habla mucho durante estos días de la posibilidad de que haya cenizos en el próximo carnaval que haya, sea el próximo año o cuando sea, porque con la pandemia nunca se sabe. Según cuenta Juan Tomás Muñoz en su blog Cántaro de Palabras, el pedir cenizos formaba parte de la liturgia carnavalesca. Hubo años, a principios del siglo XX, que incluso se celebraban casi sin pedirlos. Se sabía que el miércoles de ceniza iba a haber encierro y capeas, sí o sí, hasta que llegó el administrador apostólico Silverio Velasco, que se escandalizó con la costumbre e hizo todo lo posible, incluso acudir al gobernador civil de Salamanca para acabar con la bárbara costumbre que, en su opinión, profanaba el primer día de cuaresma. Tras mucho solicitarlo, finalmente lo consiguió y la costumbre de cenizos se suspendió en Ciudad Rodrigo en el carnaval del año 1927. Este apunte histórico nos ayuda a situar nuestro en vivo de hoy. Escuchen, escuchen. Por Tierras de Lágueda, en vivo. Desde hace dos años es popular el pasacalle de cenizos en Ciudad Rodrigo, organizado por diversas peñas, asociaciones y agrupaciones relacionadas con el carnaval. Este pasacalles cuenta con su propia canción, titulada precisamente así, Cenizos. Sus autores son los hermanos del solo. Hablamos con uno de ellos, con José Luis. Bueno, la canción se hizo porque cuando estábamos organizando el pasacalles de cenizos, bueno, tiramos un poco de ellos la asociación, buscamos la implicación de las peñas, se consiguió. Entonces queríamos darle, no salir con el toro y ya, ¿no? Pues el típico pasacalles siempre lleva el tamborilero y la canción fue compuesta para gaita y tamboril y que la gente cantara, animara a cantar y eso, y por eso se hizo la canción, para, digamos, ser la banda sonora del pasacalles de cenizos. Este año no hubo pasacalles y la canción no se podía cantar en la calle, así que los hermanos del solo decidieron hacer algo distinto. Un vídeo con la canción. Así nos lo comenta José Luis. Claro, mi hermano andaba dándole vueltas, pasacalles siempre la gaita y el tamboril, pues más solemne y eso, quería darle un toque más alegre y estas navidades hablando conmigo, pues me le cogió la guitarra y dice, mira, a ver si puedes casar la gaita con esto y tal, y es cuando hemos empezado a sacar esta versión, ¿no? Y nada, ahí hemos estado entre él en Madrid, en el Molar y yo aquí grabando unas cosas y otras y al final queríamos sacarlas para, en el momento del pasacalles solemos empezar a las 10, a las 8, perdona, pues queríamos sacarlo a las 8, pero no, luego a la hora de editar el vídeo nos salían marcas al agua, porque no somos profesionales en eso, y se nos atrasó un poco y lo sacamos a las 10, pero bueno, salió lo que queríamos el martes de carnaval, que es cuando es el pasacalles de cenizos. La grabación de la canción ha sido laboriosa y a distancia, según nos cuenta el tamborilero. Daniel es mi hermano, Daniel del Solo, yo José Luis del Solo. La hemos grabado a caballo, él haciendo su parte en Madrid y yo haciendo mi parte aquí en Ciudad Rodrigo, luego pues intercambiando archivos, los que se ponían por WhatsApp por WhatsApp, los que no por correo, y luego el que se ha encargado de la edición, de montarlo y todo, ha sido ahí, mi hermano, allí en el Molar. La guitarra se graba en el Molar, la gaita aquí, las voces del coro de mi familia aquí, el piano que le ha hecho mi sobrino Diego, su hijo, allí en el Molar también, así. Oye, grábame, me llamaba, grábame la gaita así, para el principio, muy despacita, otro día, oye, y si metemos el reloj suelto al final, digo, joder, a ver si lo consigo y tal, pues así, yo buscando aquí unas cosas, él grabando la guitarra, las guitarras y eso en Madrid, el piano, y así lo hemos hecho, mándame esto, mándame lo otro, mirad cómo queda esto, oye, te mando esto, ¿qué te parece? Oye, pues así lo hemos hecho, lo hemos ido haciendo. Vayan memorizando. Vamos a pedir otra vez cenizos. Si el alcalde no los da, a esperar un año más, y es que lo ideal sería que todo el mundo conociera esta canción y la cantara, claro. Eso es lo que buscábamos desde un principio, el primer año, los, 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 mi hermano y yo que las habíamos, los de la peña, le habíamos dado unos papelitos, oye, intentar cantar el cacho, que eso, pero la idea es hacer una canción pegadiza, los que la han escuchado varias veces, ya me lo han dicho varias veces, oye, que he estado toda la noche allí con la canción metida en la cabeza, digo, pues es que eso es lo que queremos, que poco a poco, pues al final, la cante la gente durante el pasacalles de cenizos y, yo que sé, cada uno, si llevas una lata, si llevas un tambor, lo que sea, que también lleve a la gente percusión y darle, no sé, sea más atractivo, más bonito, no sé cómo decir, el pasacalles de cenizos, que se implique todo el mundo. Le preguntamos a José Luis si piensa que habrá cenizos en el siguiente carnaval que haya. Hombre, ya nos han dicho que sí, si hay carnaval para el año que viene, que los habrá. La idea cuando hicimos lo del pasacalles de cenizos era conseguirlos por constancia, por desgracia, si los conseguimos porque hemos perdido un carnaval, que no era lo buscado, pero parece ser que sí los habrá, si hay carnavales. Eso lo dijo el alcalde, Marcos, yo espero que haya carnavales y que haya cenizos, porque otro año sin carnaval y no sé qué será de nosotros. Y es que José Luis vive el carnaval intensamente, del principio al final. Él es el tamborilero que cada año sube arriba a la campana del ayuntamiento a tocar desde lo más alto en el campanazo. ¿Qué sientes cuando estás ahí arriba, José Luis? Pues no, es que no lo tengo que explicar. Pues emoción, una emoción muy fuerte. Los primeros años mucho nerviosismo. El primer año digo, madre, madre, yo pensaba que me salga, que me salga, que me salga. Y fue caer la campana y ver que estaba mi familia adelante. Vi a mi padre y digo, me centro en él y toqué la canción. Y yo en ese momento no pienso en nada. No distraerte, que no se te vaya ninguna nota ni nada y eso. Y los momentos antes, pues bueno, tú también lo sabes muy bien que estás allí con nosotros. Sabes lo que se siente. Es una emoción muy fuerte, muy fuerte. Cenizos, la canción del último pasacalles del carnaval. Vayan aprendiéndola, a ver si alguna vez es tan famosa como la campana gorda. Y si algún día lo es. Imagínate que la canción Cenizos se hace tan famosa como la campana gorda. Bueno, pues para mi hermano y para mí sería una gran ilusión. O sea, es lo que buscamos. Con llegarle un poquito nos vale. Si no han escuchado la canción Cenizos, todavía pueden encontrarla en YouTube. Y también, como no, ahora mismo en Radio Agueda. Un año más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a quemar nuestra gargantilla. Vamos a quemar nuestra gargantilla. La traemos de San Blas hasta el final del carnaval. La traemos de San Blas hasta el final del carnaval. Vamos a pedir otra vez de ritos, vamos a pedir otra vez de ritos Si el alcalde no nos da a esperar un año más, si el alcalde no nos da a esperar un año más Ostras, un ánimo más Abrimos nuestra agenda Os comento que está cortada la DSA 474 por obras entre Gallegos de Argañán y Sexmiro hasta el 12 de marzo y que hay que tomar una ruta alternativa a través de Serranillo, Villar de la Yegua, Villar de Ciervo, Aldea del Obispo y Alameda de Gardón La Escuela Municipal de Familias va a tener como conferenciante a la psicóloga Rocío Ramos Paul conocida por Supernanny por sus intervenciones televisivas La primera sesión será el 26 de febrero a las 6 de la tarde y hay una segunda sesión el 22 de marzo también a las 6 de la tarde Ambas sesiones serán online Está convocado por la Asociación de Mujeres Progresistas Lorenza Iglesias un concurso de ilustración Os podéis informar en su página de Facebook Está convocado con motivo del 8 de marzo Día de la Mujer Además os recuerdo que hay abiertas distintas actividades de cara al 8 de marzo organizadas por el Ayuntamiento mirobrigense como por ejemplo Mujer y Salud desde la Musicoterapia con Virginia Hernández el 5 de marzo y otro de Autoprotección para la Mujer el día 8 de marzo Os podéis informar e inscribir en el teléfono 666-111-772 Además os animo a participar en el concurso de fotografías si tenéis más de 14 años hasta el 1 de marzo Fotografía por la Igualdad Las bases podéis leerlas en la web municipal Y también, como no, os animo a participar en el taller de radio dirigido a jóvenes entre 12 y 35 años Es un programa de radio que vamos a grabar una vez al mes que se titula Radio en Igualdad y que también os podéis escribir en el mismo número de teléfono 666-111-772 La farmacia que está de guardia en Ciudad Rodrigo es la farmacia de la Avenida de Portugal número 13 y a partir de las 7 de la tarde y durante todo el fin de semana La farmacia que estará de guardia en Ciudad Rodrigo es la farmacia Betones en calle Betones 25 ¿Qué a quién felicitamos hoy? Pues a todos los amigos y amigas de Radio Agueda que cumplen años en el día de hoy felicitamos a Luis Jovenito Díez a Juan Manuel García Rivero a David García Pérez y a Javier Aguado Ramajo Muchas felicidades, esta canción es para vosotros Para dedicar una canción llama al teléfono 923 48 6133 Puedes escribirnos también un correo electrónico a radioagueda arroba gmail.com o mandarnos un whatsapp al 675 493 744 Aquí finaliza por Tierras de la Agueda un espacio que pretende ponerte el día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Agueda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com Y ahora también en la plataforma Tunei y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Agueda en tu móvil o tablet y también recuerda que puedes ver este informativo con imágenes en radioagueda.com Esto es todo, que tengáis un buen fin de semana a disfrutarlo Besos y sonrisas Radio Agueda Hacemos Radio